El proyecto ahora interviene el asambleísta por pichincha Pavel Muñoz. El proyecto ahora interviene el asambleísta por pichincha Pavel Muñoz. El proyecto ahora interviene el asambleísta por pichincha Pavel Muñoz. El proyecto ahora interviene el asambleísta por pichincha Pavel Muñoz. El proyecto ahora interviene el asambleísta por pichincha Pavel Muñoz. Por favor, sean sensatos. ¿Quieren apoyar el emprendimiento? Bajemos la tasa de crédito, pues. Porque si no, ¿qué es lo que íbamos a tener? Y nos iban a aparecer de la noche a la mañana un conjunto de microempresarios, un conjunto de emprendedores. Si el Estado tiene potestades, esas potestades también son las regulatorias. Y por vía regulatoria podrían bajar las tasas de interés. Esa también fue algo que se pudo eliminar. Para este debate hemos pedido, hemos oficiado, que se saque todo lo que tiene que ver relativo a monetización. ¿Quieren hacerlo? Hagan en serio la monetización, que en realidad es un grave perjuicio para la sociedad ecuatoriana. Son las que antes llamaban concesiones y son las que antes se llamaban privatizaciones. Y si quieren avanzar en eso, que la sociedad ecuatoriana ya está clara que no quiere, y le ha dicho reiteradamente que no quiere, y este gobierno además ha demostrado que es ineficiente para provocar ese tipo de inversión, cuando vino la primera vez, el entonces ministro de Planificación ofreció que venían 4 mil millones de dólares de inversión extranjera al país. Hasta ahora no vemos inversión extranjera. Luego dijeron para la proforma presupuestaria de este año, que este pleno no aprobó, que iban a tener mil millones de dólares en concesiones. Hasta ahora no vemos eso. Y ahora nos piden, ahora nos dicen que van a tener 2 mil millones de dólares de monetización en un año que para el gobierno es aún más perdido que los anteriores. Porque si los anteriores fueron complicados en este año político, el deber y la tarea va a ser absolutamente complicada. Sin embargo, entonces, de que esta ley ha corregido algunas deficiencias, evidentemente no es la ley que nosotros hubiéramos hecho. Porque la que nosotros hubiéramos hecho sería mucho más progresiva. La que nosotros hubiéramos hecho pondría las tildes donde tienen que ponerse, que es, por ejemplo, en el 1, en el 2, en el 3% más rico del Ecuador. Porque si nosotros cargáramos ahí la mayor cantidad de impuestos, tendríamos menos contribuyentes, pero mucha más contribución. Pero evidentemente eso el gobierno no quiere hacer. Por eso, a pesar de que tienen una propuesta donde plantean, por ejemplo, tres rangos para las empresas que vendan más de un millón de dólares, de 1 a 5, de 5 a 10 y más de 10 millones de dólares, nosotros, por ejemplo, hemos dicho, vean, incluso olvídense de las que venden de 1 a 5 millones de dólares, que no sean esos contribuyentes. Pero evidentemente doblemos la apuesta en los que empiezan a vender más de 5 millones de dólares. Insisto, los contribuyentes serían menos, pero los recursos serían mayores. Es evidente que el gobierno no quiere hacer eso. Y es evidente que no quiere pelearse con los que le sostienen políticamente, el 1% más rico de esta población. Pero, señores asambleístas, mientras no reconozcamos que ese no es solamente un problema de la sociedad ecuatoriana, sino del mundo, no nos daremos cuenta que el grave problema de la democracia es la acumulación de riqueza en muy pocas manos. Si ustedes pueden revisar algo de literatura, o pueden revisar algo de material, digamos, incluso audiovisual, que en este momento está disponible, les recomiendo el reportaje de Netflix que se llama Multimillonarios. Se señala ahí que el proceso de acumulación es tan grande que los megabillonarios, si se unieran los pocos megabillonarios que hay en el mundo, serían la octava economía más rica del mundo. Es increíble el proceso de acumulación. Y es eso lo que está explicando el conjunto de protestas sociales que van desde Hong Kong hasta Chile pasando por Cataluña. No es que la democracia esté funcionando bien y que por eso la gente protesta. No es que el sistema capitalista esté distribuyendo riqueza y que por eso la gente protesta. La gente protesta porque está llegando al colmo de hartarse de una democracia que no escucha y de un capitalismo cada vez más excluyente. Ese es el verdadero problema. Y esta ley, evidentemente, que no la corrige. Segundo problema estructural de esta ley, parte del diagnóstico equivocado. Siguen hablándonos de que el gran problema es el problema fiscal cuando el gran problema es el de balanza comercial. Siguen hablándonos de que el gran problema es un déficit que no logran controlar cuando en realidad estamos generando más importaciones que sacan dólares que las exportaciones que ingresan dólares a la economía. Pero de eso no quieren hablar. ¿Por qué? Porque detrás hay un problema de economía política. Ahí están los verdaderos amibis de este gobierno. Y por eso no quieren topar esos intereses. Y es evidente, entonces, que esta no es una ley que nosotros hubiéramos hecho. Pero es evidente también ciudadanía, y ahí ya no le hablo al Pleno, sino a la ciudadanía, de que nosotros jamás seremos una oposición del todo o no. Porque una oposición democrática responsable no es la que se opone a todo. Es aquella que está capaz, que es aquella que es capaz de poder discernir dónde está el mal menor y trabajar sobre ese mal menor. A pesar de que este gobierno ya ha dado muchas muestras de sus equivocaciones, evidentemente en esta ley podemos encontrar algunos elementos de mal menor. El problema es que el gobierno no los quiere reconocer. Y por eso le digo al señor presidente de la República, no al presidente de este Pleno, que dude de quienes quieren apagar los incendios sociales con gasolina política. Que dude de quienes le dicen que todo va bien cuando todo va mal. Revise su entorno, señor presidente. Lo que pasó en octubre no es nada menor. Y si no leemos bien octubre, vamos a profundizar los problemas de cohesión social y de paz social de este país. Pero lastimosamente siento que el círculo cercano al presidente le dice que todo va bien cuando todo está mal. Creo que la mayoría ha podido ver las encuestas y deberíamos preocuparnos incluso por lo que la gente piensa de nosotros mismos. Finalmente, no estamos dispuestos, y este es el motivo sobre el cual vigilaremos lo que se le plantea como votación a este Pleno, no estamos dispuestos a que sobretexto de la falta de recursos quieran seguir despidiendo gente. No estamos dispuestos a apoyar a que sobretexto de la falta de recursos le sigan endeudando al país con el cínico discurso de que se quejaron de lo que habían hecho antes cuando lo hacen de manera redoblada. No estamos dispuestos a ser acólitos de que por la supuesta falta de recursos sigan con su agenda de privatización. No estamos dispuestos a que por la supuesta falta de recursos le sigan faltando la inversión a este país. ¿Cuánto tiene de inversión menos en el presupuesto general del Estado? Ustedes lo conocen, 75%. Y ni siquiera son buenos en lo que pregonan, porque siendo incluso unos malos estudiantes del neoliberalismo, ejecutan el 40% de lo que ellos mismos han destinado, de lo poco que han destinado para la inversión pública. Por lo tanto, en este Pleno, y sobre todo a la ciudadanía, debemos dejarle dicho que si se han acogido todas las observaciones que ha planteado mi bancada, estaríamos frente a una ley mala, pero mal menor respecto al paquetazo que seguramente nos quieren poner en los primeros meses de enero. Insisto, el problema seguirá siendo político si quienes están al frente de la economía, de la política del país, no saben leer lo que está preocupándole a la sociedad ecuatoriana. Si no se dan cuenta que los verdaderos problemas siguen estando en el desempleo, en la falta de producción, en la creciente inseguridad, en la falta de confianza de los ecuatorianos respecto a todas las instituciones. Para nosotros lo más fácil sería votar en negativa de un gobierno con el que estamos radicalmente opuestos. Creemos ser, y lo decimos con convicción, la primera y principal oposición democrática de este país y en este Pleno de la Asamblea Nacional. Y es por eso que al ser democrática también nos conocemos y nos reconocemos como una posición responsable. Lo más fácil sería decir todo a no. Pero para no ser cómplices de aumentar despidos, de aumentar privatizaciones, de aumentar la disminución de la inversión pública, valoraremos adecuadamente cómo se presenta la moción en este Pleno, Presidente Asambleístas. La intervención del Legislativo.